Segundo tema que tocó la ciudadanía, fallas y fugas en el agua potable. Ah, ese es otro tema. Bueno, a ver, llevan 27 años perdiendo el 40% del agua en fugas. Es decir, no importa de dónde traigas el agua, si sigue perdiéndose el 40% del agua en fugas, es una tragedia. Por eso ya no hay agua, porque ni siquiera la cuidaron cuando pudieron. ¿Qué queremos hacer y qué vamos a hacer? El programa Fuga Cero. ¿Qué queremos? Que no haya una sola fuga en la ciudad. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar la red completa. Hay que cambiar la red de drenaje, de agua potable. Algo que no han hecho en 27 años de gobierno. Por eso urge un cambio en esta ciudad, porque estamos perdiendo el agua. Pero no solamente el agua de la red. Tenemos que tratar el agua en esta ciudad para que haya más agua y de calidad. Es decir, el agua con la que nos bañamos, con la que nos lavamos los dientes, se pueda reutilizar y, bueno, con las lluvias que tenemos en la Ciudad de México, captar el agua y lluvia.